Bueno, arroba losangeles-k en nuestro Instagram, ahí pueden ver una nota exclusivísima para las redes de Jimena Barón y su novio que estuvieron ayer cenando, que mucho no nos interesaba para la ida, así que la ponemos en el Instagram. Bueno, Tel Puc, ¿por qué te frustró Flavio Mendoza? Me tomó una prueba, lo cuento así rápidamente, me tomó una prueba con la Cata, la coach, que le dijo, marcale, a ver, marcale a esta que viene de parte de Nito. Se ve que ya eso le molestó. ¿Qué le es acomodada de Nito? ¿Yo? Ah, no sé. No, pero tiene eso, que cuando no sos conocido... No, claro, porque Nito me dijo, andá que mi coreógrafo, en ese momento, te va a tomar una pruebita para ver si podía hacer cuatro o cinco pasitos. Bueno, me hizo subir al escenario de la llámara, que para mí, no recuerdo bien, pero me parece que era la Cata, que cuando la vi quedé así, porque claro, obvio... Era asistente de Flavio. Sí, ah, viste, entonces no estoy equivocada. Y dijo, ponga la música. Vino Cata, me hizo ta, 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 y ella, o sea, él me dijo, seguíla. Yo quedé, obviamente, a ver. Paralizada. Claro, claro. Me pasaría a cualquier ser humano. O sea, tenés la presión de que estaba él. Que yo recién salida del aeropuerto, o sea, es como... Claro. Bueno, hice lo que pude, le puse donde, me dijo, bajate, bajate, porque se te nota demasiado que no sos bailarina. Uh, qué feo. Después, bueno. Me lo vas a seguir contando mañana. Yo no sabía que ser bailarina te le da. Mañana, porque tiene muchas historias, hasta el PUC para contar. Volver. ¿Seguimos mañana? No sabés las cosas que encontró en las guaguas. Gracias. Recién nos contó a uno que revisó, que casi me muero en el corte. ¡No! Gracias.